¿Cuánta vida existe dentro tu mirada? Entre la distancia y la sonrisa que me das Si el amor esiera colorear la vida Yo navegaría océano más allá Si tú quieres yo contigo iré Si tú quieres yo te llevaré Estaré más allá de tu cielo y sus colores Estaré más allá de tu mundo y sus dolores Era como un sueño que no comprendí jamás Me has inesperado y lleno de dificultad Si tú quieres yo contigo iré Si tú quieres yo te llevaré Estaré más allá de tu cielo y sus colores Estaré más allá de tu mundo y sus dolores ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No te vi Viene aquí ¿Dónde estás? Si tú quieres yo contigo iré Si tú quieres yo contigo iré Amaré más allá de tu cielo y sus dolores Te amaré más allá de tu cielo y sus dolores Te amaré más allá del desierto y sus dolores ¡Gracias!